El resumen semanal de noticias Bueno y hoy día lo hemos convocado para poder charlar sobre el amplio abanico que implican las herramientas legales que tenemos como ciudadanos pero que a veces también el Estado pareciera que las usa en contra de los militantes. En el otro bloque estábamos escuchando a algunas de las militantes sociales y políticas que están siendo acusadas de cortar la calle y eso les puede llevar a condenas de varios años. Bueno, queríamos conocer tu opinión respecto de esto, de cómo a veces se juega el tema de la imputabilidad con algunas herramientas, cuáles son las herramientas legales que hoy día están siendo usadas en contra de la organización, de la militancia. Bueno, las herramientas legales las utiliza Cornejo desde los fines del 2015 que asumió como gobernador la primera vez y desde esa época hasta ahora de manera sistemática se ha criminalizado a todas las personas que han salido a protestar. Miento. Miento. No a todas las personas, sino a determinadas sectores o personas. ¿Por qué? Porque se aplica selectivamente. Por ejemplo, el otro día veía un tuit que decía que se había levantado el protocolo de Patricia Bullrich de Antipiquete y mostraban una cantidad de venezolanos que estaban protestando en Nuevo Elisco cortando la avenida Nueva de Julio. Bueno, a ellos no se les aplica el protocolo. Entonces, son herramientas que se aplican de manera selectiva, como por ejemplo el artículo 194 del Código Penal, que es obstruir el tránsito básicamente, a aquellas personas que son molestas o que el poder político, económico, el poder establecido, considera que son peligrosas y hay que neutralizar. Y tiene el objetivo principal. El objetivo principal no es en contra de la persona criminalizada, llámese como se llame, sino es un mensaje al conjunto de la sociedad intimidatorio para impedir que la gente pueda salir a protestar por esos temas y de esa manera. Bien, bueno, ahí vemos con tu respuesta que de alguna manera la división de poderes tampoco es tal porque a veces es el Ejecutivo el que, como vos decías, pone en debate algunos temas y luego se legalizan. Yo te estoy diciendo el fin del 2015, estamos en 2024, estamos hablando de nueve años, o sea, es mucho tiempo de que ha habido todo un trabajo para disciplinar cualquier tipo de disidencia democrática. Entonces se va conformando un bloque de poder hegemónico con un Estado autoritario, porque no vivimos en una democracia si no hay división de poderes, si no hay libertad de expresión, digamos, si el Estado asfixia las garantías, las libertades, si te impide, si te criminaliza porque no estás de acuerdo, porque sos disidente, ¿no? No vivimos realmente en una democracia, esto es así, está en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Yo me río porque critican a Maduro, etc., qué sé yo, y digo, pero ¿y cómo andamos por casa? Pero bueno, solemos no analizar realmente estos temas a veces cuando nos toca a nosotros, digamos. Somos excelentes para mirar para otro lado, pero después cuando tenemos que ver acá, no, no, no hay democracia, y esto es uno de los temas que, de los argumentos centrales de la defensa. Y esto que vos decís con la división de poderes viene a cuento, ¿por qué? Porque a lo largo de todos estos años han habido, como te decía, una criminalización sistemática, y varios casos han llegado a instancias superiores, a la Corte de la Provincia, a Cámara de Casación Penal de la Nación, y se ha declarado que no constituye delito manifestarse pacíficamente ejerciendo el derecho de libertad de expresión, peticionar ante las autoridades, libertad de reunión, es decir, todos los derechos constitucionales que se ejercen. Entonces, se ha declarado que esto no es delito, pero el gobierno sigue insistiendo, porque con este adoctrinamiento que tiene, disciplinamiento del Poder Judicial, lo que se pretende es cambiar esa jurisprudencia. Bien, bueno, y cambiando un poco de tema, pero vinculado con esto también, a nivel nacional ya está el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto de este tema? ¿Cuál es la visión política también que te parece que hay detrás de esta posible medida que se tome? Bueno, Noelia, a veces me siento un poco tonto. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, todos los días aparecen mil temas que están vinculados con retrocesos en materia de derechos y de libertades. Entonces, digamos, como que tomar un tema en particular sin ver todo el contexto que estamos padeciendo me hace sentir un poco mal en el sentido de que esto que hablábamos de la libertad de expresión, de la manifestación, esto que vos me decís, lo que pasa con respecto al negacionismo y a la reivindicación de lo que fue el terrorismo de Estado, el genocidio, diputados de la Nación recibiendo un proyecto del ángel de la muerte, de esa gente condenada por la justicia, que la sociedad, que le dijimos nunca más cuando decidimos construir un país en democracia, ver todo esto que sucede todos los días. Entonces, bueno, es un elemento más. La idea de meter presos a chicos de 13 años ya hace que uno empiece a... Y sobre todo además con lo que son los sistemas carcelarios. Y además con la casi nula incidencia de los delitos cometidos por niños en las estadísticas. Es decir, se trata más que nada de hacer alarde, exhibir, digamos, esta idea del politivismo, del autoritarismo, del Estado policial y autoritario. Es una herramienta para que los gobiernos muestren que están haciendo algo en materia de seguridad, que cuando se realizan las encuestas del humor social y de cómo en realidad los temas que le preocupan al común de la gente, está la seguridad ahí como uno de los temas. ¿Crees que tiene que ver con esto? Pero por supuesto. Imagínate que además en esta era que estamos viviendo, de la crueldad, te iba a decir que yo trato de encontrarle un... Bueno, tratar de explicarnos la época que vivimos y releyendo 100 años de soledad de García Márquez, sobre Macondo recaen dos pestes. Primero viene la peste del insomnio, que la gente no podía dormir, pero después la gente se empieza a olvidar de todo, es la peste del olvido. Entonces se olvida de todo, la gente llega a ponerle cartelitos, decir, esto es una silla, pues se olvida el nombre de las cosas, se olvidan del nombre de uno mismo, la identidad, pierden la identidad. Entonces dice Márcia Márquez que nos convierte a la sociedad, nos convierte en estúpidos sin memoria, sin pasado. Y esta idea de los estúpidos sin pasado, yo el otro día veía a Lourdes Garrieta diciendo yo nací en el 93, no sé quién es a ti. Es decir, es la estupidez sin pasado. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y me refiero a todo esto, lo que nos está pasando. Bueno, estamos en la peste del olvido, ¿no? Y pasa de todo, y somos estúpidos sin pasado, y nos tratan como estúpidos sin pasado. Y mientras no recuperemos nuestra memoria y nuestra identidad, y bueno, vamos a seguir yendo hacia atrás en materia de derechos, porque estamos verdaderamente frente a una amenaza muy fuerte, autoritaria, que está instalada en la Argentina, pero que recorre el mundo, en la Argentina y en Mendoza particularmente, y que, bueno, amenaza derechos permanentemente. Entonces, como vos decís, bueno, en este caso, los menores el otro día aprobaron para que le cobren a los extranjeros en el hospital. No, más allá de la discusión, simbólicamente, que es xenofobia, racismo... Sí, cerraron el INAI definitivamente esta semana también. ...fachismo, ahora todo el circo que se hace... Y no me refiero a la denuncia por violencia de género de Fabiola en contra de Alberto Fernández, sino me refiero al gobierno, a Miley, a Dorni, que cerraron el Ministerio de las Mujeres, que echaron a las personas que trabajaban recibiendo las denuncias de violencia de género, que tienen todo un discurso contrario a todo esto. Y, bueno, digamos, de alguna manera exhibiendo también esta idea de, bueno, punitivista solamente, pero vacía, vacía, absolutamente vacía, y es la época que estamos viviendo. Entonces, bueno, vamos encontrando siempre chivos expiratorios, construyendo enemigos para criminalizar, o bien, y con esta selectividad, ¿no? Aprovechando esta peste del olvido que estamos viviendo. Bueno, y con esto que decías de algunos delitos que tienen que ver con la violencia de género, acá en Mendoza hace un par de semanas, dos rugbyers están acusados de, rugbyers franceses, están acusados de abusar de una mujer mendocina. Pareciera que en esta cuestión de la discriminación hacia los extranjeros, los europeos son bastante bien cuidados. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto de este caso, este tratamiento? También, ¿de quién es la persona que está en la defensa de estos acusados? Y a mí me parece que desde hace mucho tiempo en Mendoza hay muchos cuestionamientos, pero no hay una perspectiva de género para el abordaje de estos temas. Se sobreactúa el tema, entonces, bueno, como los fiscales que no tienen formación, el Ministerio Público que no tiene formación en este tema, bueno, sí tienen miedo de que, entonces, ¿qué hacen? Meten a todo el mundo en cana. Por cualquier denuncia va todo el mundo en cana. Estalla el pabellón de violencia de género en la cárcel, sin realmente hacer un abordaje serio de cada uno de los casos, con esa solución. Y bueno, en este momento pagan las consecuencias, porque ahora se enfrentan con el hermano, como abogado defensor del Ministro de Justicia de la Nación, y sabemos cuál es la condición del Ministerio Público Fiscal. Entonces va a ceder a las presiones, entonces no le va a dar el mismo trato que le da a cualquier otra persona, como vos decís, son extranjeros, pero de primera, y además defendidos por el poder político. Entonces, acá, en este caso, se va a ver claramente si hay o no hay un abordaje con perspectiva de género, porque abordar con perspectiva de género no implica negar el derecho de defensa, pero sí implica, bueno, en principio tenemos que creerle a lo que dice la víctima, y a partir de allí, bueno, se verán el resto de las pruebas. Lo que sucede normalmente en estos casos es que, ¿prisión domiciliaria, como le consideran los franceses? No. Pericias que tenemos que esperar a veces meses y meses que se hagan, bueno, acá se hicieron al día siguiente. Entonces, no es que el Ministerio Público esté acelerando en función de las necesidades o la situación que padece la víctima, porque, bueno, hay muchas mujeres que son víctimas de violencia y lamentablemente no reciben el mismo trato. Bueno, no sé si querés agregar algo más respecto de, bueno, justamente cómo funciona la justicia en Mendoza en particular. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en una situación, como decía yo, de ausencia de división de poderes, donde hay temas políticos, donde hay intereses económicos, la justicia no opera. Ahora, en este momento, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver con esta era de la crueldad, donde tenemos esta cantidad de temas. Con el tema de los tarifazos, estamos asesorando una docente jubilada que no puede pagar la luz contra Edemsa, tenemos el litigio contra el Estado Nacional y el Estado Provincial, que son los que autorizan los incrementos de las tarifas. Mientras nos litigamos porque niegan cualquier posibilidad y quieren cortar la luz, hemos logrado que no le puedan cortar la luz, y apelan y presionan a la justicia por el caso de una jubilada que tiene marido descapacitado que no puede pagar la luz. Mientras tanto, hacen acuerdos multimillonarios con Edemsa para evitar los juicios. Entonces, tienen esa actitud de arreglar con los poderosos y ser muy duros con los sectores más humildes, más vulnerables. Y esto es un poco el kit de la cuestión, me parece, en esta era de la crueldad, exhibir esta idea como me decías recién con el tema de los chicos, de la niñez que es criminalizada o que se pretende abordar el problema de la niñez en conflicto con la ley penal a partir del modelo de la criminalización, de la violencia de Estado, porque se considera precisamente que ser cobarde con los poderosos y ser duro con los débiles es una actitud de coraje o que debiera ser, también parece que precisamente todo esto tiene que ver con la peste del olvido que estamos viviendo a nivel social. Bueno, te agradecemos mucho por estar acá, por haberte animado a hablar de este amplio abanico que, bueno, son muchas cosas que van sucediendo que tienen que ver con lo legal, con la justicia en nuestro país. Bueno, está buena la analogía que hacías ahí con respecto a 100 años de soledad, esta peste del olvido y, bueno, este momento de extrema crueldad que nos está atravesando. Muchas gracias, Noelia. Bueno, estábamos aquí con Alfredo Vivara, abogado especialista en derechos humanos. Nos vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen de noticias de Giramundo TV Comunitaria. Gracias.